El Nicolás Batalla, fútbol femenino. Las chicas están por entrar en una liga que comienza el 25 de marzo, próximamente, y bueno, donde hay equipos de distintas localidades. Bueno, esta liga va a tener la particularidad que va a dar inicio en esta temporada acá, en el centro vecinal, así que bueno, la invitación ya desde ya para toda la gente que se sume y que venga a observar, a participar. Exactamente, vamos a hacer locales, la primera fecha, así que sí, invitando a toda la gente, gracias a Dios, se ha formado un equipo con todas chicas de acá, hasta ahora puede haber uno o dos refuerzos chicas de otro lado, pero la mayoría todas chicas de acá, chicas que hace bastante que vienen jugando, y bueno, estamos trabajando en este centro que gracias a Dios siempre nos abre las puertas, que es el único centro que hasta ahora nos ha dado una mano. Bueno, las chicas han comenzado a acomodar la cancha, viste, todas esas cosas, que bueno, todo suma. Bueno, esto también tiene que ver con quién trabajó prácticamente todo el verano, porque ya estamos iniciando o cerca de la fecha del torneo, así que no han tenido prácticamente descanso. No, hemos estado saliendo a competir, gracias a Dios nos ha ido bien, así que bueno, te da más ganas y bueno, te incentiva. Bueno, hoy campeonato de penales, por lo que veo. Hoy campeonato de penales para recaudar fondos, para costear los viajes de las chicas, porque, o sea, en esa liga hay cuatro equipos de San Francisco, uno de Porteña, Balnearia, La Francia, La Tordilla, Calchín, así que bueno, hay que viajar. Bueno, el hecho positivo también que es una zona amplia, un campeonato interesante como para jugarlo, que se va a extender durante todo el año, hasta mitad de año. Y teóricamente sí, porque se va a jugar cada 15 días, un domingo cada 15 días, así que sí, va a ser bastante amplio. Y bueno, y siempre lo mencionamos a esto de que tiene que ver con la difusión también del fútbol femenino. Hay muchas chicas que practican fútbol aquí en el rollito, por ahí no tienen un lugar donde plasmarlo. Exactamente, sí, sí, ahora han comenzado más, es más, nosotros el fin de semana pasado fuimos a Colonia San Bartolomé a competir, y había 10 equipos, muchísimas chicas, de distintas localidades, o sea que es como que cada vez va creciendo. Y pues tengo un certamen de esta envergadura, le da un poco más de seriedad también, ¿no?, a la competencia. Sí, sí, exactamente, con lista de buena fe, carnet, certificado de salud, todo bien hecho.